Ya terminamos de caer el piso Este es como el tercer video de la serie Un poquito más todo Con una palada más Fíjense que gracias a Dios Ya terminamos La verdad se mira así como que todo desbordonado Todo descontrolado Vaya pa mi amor Porque como ustedes saben que Aquí Este Todavía falta que Que le pase la pasta Y con la pasta Da el talle Ajá da el talle Exactamente Ahí ya no quites Ahí ya se ve bajo Ahí deja ese montoncito El remedio vamos a dar un poquito más La verdad de que muy contentos Muy felices porque Esto ya está casi terminado Ahorita me toca a mí empezar a darle a pastilla Te voy a dar ahí hasta que quede bien bonito Y ya luego así como quedó ahí Prácticamente Va Entonces Para toda la gente que nos vaya a ver Muchas gracias Por siempre estar compartiendo nuestro video Hoy nosotros nos decidimos echar este piso Gracias a las personas que nos han apoyado también Y las patatas que nos están ayudando Porque imagínense esto cuesta bastante Hacer mezcla no es nada fácil Carlos también nos está echando la mano Aquí nos estamos ayudando uno con otro Rudia la verdad no puede ahorita Porque en realidad está talla en la construcción de su casita Ajá Entonces vamos a decirle a la gente Cuando terminemos de pastilla Vamos a como a empezar otro pedacito de video O algo así Para que vean como va quedando de bonito Para que vean como va quedando lo que es el repellito del piso Ajá Y luego le vamos a echar una pasta Para que quede el piso liso Así ve Así mero Para que quede bonito Va Entonces vamos a continuar a ratito entonces Que ahora sí este es Terminé De hacer todo el trabajo Casi No te metas ahí mi amor Miren como está aquí La verdad es de que Lo dejé así Porque aquí voy a poner la otra hilada de bloque Y de ahí voy a emparejar el piso hasta allá Entonces A toda la gente que nos vaya a ver Ay yo estoy detrás de cámara Ya estoy bien cansado La verdad es que ahorita terminamos de hacer esto Ya las patojas ya se fueron Ahorita a mi lo que me queda es como Terminar de Echarle El piso liso Porque le vamos a echar piso liso Vamos a ver donde quiere y donde Donde queda bien y donde no queda bien Vamos a emparejarlo Mi mamá anda traiendo algunas cosas Y ella ya va a venir Porque ella está muy emocionada Realmente Con el trabajo que llevamos Porque imagínense este es un dinero Ya bastante grande Y una su casita muy bonita Y ella muy felizmente Así es de que a toda la gente que nos vaya a ver Miren como está todo Todo por acá Estamos Pusimos esos blocos como para mientras que El cemento sec y todo eso Y le metimos unas varillas enterradas Para que agarre bastante Entonces a toda la gente que nos vaya a ver Dios les bendiga muchísimo Muchísimo Es un gusto poder estar haciendo este trabajito Ok mi mamá ya llegó Ya llegó aquí a la casa ¿Cómo se miraba? Ya cambió bastante Bastante, bastante Sinceramente no estaba así Pero de igual manera Lleva un trabajo bastante grande Lleva mucho trabajo Pero imagínense Está un pie Está de los míos Ahí ve porque ando descalzo Y realmente Arde bastante Pica Pica mucho Exactamente Gracias por todo Y por ver Exactamente Bueno Después de esto Para toda la gente que ha dicho Que se va a quedar abierto No va a quedar así Esto va a quedar Circulado De todo Todo Le vamos a poner láminas Y ahí van a quedar Las dos ventanas Para que queden calidad Entonces Yo voy a continuar Al ratito Vean como está el trabajo Así es como Vamos aprendiendo Día con día Para hacer un poquito De todo Amigos míos Ustedes saben Que todo lo que uno se propone Pues se puede lograr Con todo Esfuerzo De uno Así es de que Vamos a continuar Al ratito Cuando estemos echando El empaste Ok Ya terminamos Bien cansados Ahorita les voy a mostrar Como quedó el piso La verdad es que Estamos muy contentos Ustedes Porque La casa De mi mamá Ya quedó Con un piso Muy bonito Ok Voy a enseñar Ahí tenemos Lo que es Alaren Hola mi amor Diga pues Dios papá Diga Papá Diga pues Dios papá Diga La verdad es que Así es como quedó El piso Piso Listo Realmente Estamos Ya contentos Porque Esto fue posible Se terminó Una vez por todas Toque yorte No vas a decir nada Bien ¿Qué vas a decir? De la 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 ¿Quién? Y a la tía 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 Y a los niños Saludos Ajá Saludos para los niños Ajá Saludos Uy chica ¿También? También Bien. Ajá. ¿Solo a ellas? Ajá. Ah, para qué. A la mamá y a Manuel, al grande, el papá. ¿Cómo así se llama? Manuel Silva. Yo no sé mi nombre. Un saludo a Manuel Silva. Hola. Hola, mi amor. Bueno, miren, así es como quedó la casita. La casa de mi mamá. La verdad es que hoy sí tratamos la manera de trabajar lo mejor que pudimos. Siempre lo hacemos, nomás que hay veces fallamos. Y ahora sigue esto, ve. Para que quede la mera uva. Pusimos esos bloc. Porque, para que sostenga un poco lo del piso y todo eso. Pero, ya, ya vamos a quitarlo y, pues, ni modo, queda solo el piso. Ahí está todito. A toda la gente que nos vaya a ver, pues, la casa de mi mamá ya es como un logro. Ya es como un logro porque se termino. ¿Qué, mi amor? Hoy sí quedó, mi mamá. María no quiere agarrar la cámara. Dice que a todo le duele. Hoy le van a dar el masaje. La buena trapeada. Porque hoy sí trabajé mucho. Oílo. Sí, aquí está. Es una gran... ¿Se ve? Ah, sí. Se ve muy hermoso. Se ve más grande, sí. A ver, mi corredor. ¿Qué te da, mi amor? Pues, fíjense que este corredor así ya caben así cositas así bien jacuaditas. Por ejemplo, aquí tenemos metido la churrasquera, que eso es. No haces todo. Ah, sí. Y de hecho yo tengo el objetivo. La mesa la vamos a poner cada vez. De la puerta para acá. Esa mesa. Mañana, si Dios así lo permite. Yo me voy a... Voy a procurar a terminar de sellarlo. Porque la gente está así como que... No le haya un talla a la casa. Porque así va a quedar la casa. Ah, no, hombre. La casa no va a quedar así. Capaz que... Ah, un saludo a Flor si nos va a ver. Bien, ya la saludó el Hyder. Ya ves que él no se lo olvida. Realmente hoy terminamos. Mira, pues, te encantó como yo saludé a la gente. Sí, mi amor, me encantó. Pero sí tengo que decir lo que a la tía Verónica, a la tía Flor y a los hijos no. Bien, hay que saludar a los hijos. También. Pero Flor no tiene hijos, solo un sobrino que tiene por aquí perdido. Ah, jajaja. Por aquí. Para que ella, mira, también me dan. Sí, sí, sí. Señor Flor, señor Ingrid, quien nos ayudó, ¿verdad? Gracias a Ingrid que nos participó en otras quintales de semánta. Fíjense que nos ahorramos un gran dinero con el piso. Ah, sí. Realmente el charro piso es un poco de dinero. Dicen que por metro lo cobran. Imagínate, cubicados, cubicados. Aquí hay 30. Digamos que haya unos 100 metros cubicados. No sé por qué yo. Realmente. Ay, qué cansado. Cubicar, cubicar, cubicar. Yo soy un poquito bien atrasado. Cubicar. Eso de cubicar y todo el rollo. Entonces, déjenme decirle que de perdidita aquí hay como 500 que sales. ¿De mano de obra? No, no. ¿O si no es? No, en el piso, dice, pues. En el piso. Sí, solo en el piso, sí. Solo en el piso, mano de obra hay 500 o más de que sales. Entonces, ya me los ahorré. Y estoy muy contento porque imagínense de que... Este... Ya yo ya me las puedo jugar de una manera así. Ya no se paga. Sino que yo mismo hago mi trabajito, como quien dice mi chapulimba. Sí. Ya ve yo lo haga. Ya como que eso me inspira a que ya no pague. Muchas gracias. Nos vemos hasta en una próxima. Hoy sí me cansé. De hecho, todos los días me canso. Pero como esto me la tiré yo. De hecho, que porque me ayudaron las mujeres. Después de área me está haciendo cosas. Le está haciendo el secreto de la mafia. Se está pasando muchas veces el levado. Cerra las piernas, no sea maleducado. Hasta luego.